En el partido despedida de Milito, donde se sumó el árbitro y los jugadores de Temperley también para despedirlo, le dieron otro penal, pero esta vez lo agarró Kribele, pero Oscar Romero, el paraguayo, pudo anotar, ahí falla Milito, pero igual es la festecedida de él, están todos contentos, no hay problema, ya metió uno, y ahí Oscar Romero anota el 2-0 para el equipo de Racing frente a Temperley.